¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Héctor. Y yo me llamo Santiago. ¿Y qué vais a hacer? Vamos a hacer abaco japonés. ¿Cómo? Abaco japonés. Muy bien, pues cuando queráis. No sé lo que es esto. Aquí tenemos dos fichas en las cuales hay 90 operaciones distintas. Queríamos que marcaras dos. Venga, pues yo marco una y ella marca otra, por ejemplo. Exactamente. Me imagino que son dos hojas que salen operaciones matemáticas que él después debe calcular con el abaco. ¿Así? ¿Va bien? ¿Así es marcarlo? Bien. Risto seguro que busca la más complicada. Pues esta misma. Muy bien. ¿Sí? Pues vamos a invitarlo. Pues venga, vamos al lío. Muy bien, pues ya tienen las operaciones matemáticas que tienen que replicar en ese abaco japonés. ¿Preparado? Sí. Empiezo. 7.138. 4.690. 8.251. 9.347. 2.506. 1.782. ¿Resultado? 33.714. 33.714. ¡Guau! ¿De acuerdo? Correcto, es correcto. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Saca la suma, eh! La... Colombinian saca la suma. Ahora vamos a hacer la otra. ¿Preparado? Sí. 4.019. 4.019. Menos 2.357. 8.140. 7.536. Menos 3.902. 1.745. ¿Resultado? 15.181. Es correcto. ¡Guau! 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 Muy difícil esto, ¿no, Héctor? Sí. Ha hecho cara de, sí, pero para mí no te creas, ¿eh? Yo... Pero porque te ha visto a ti y ha dicho, sí, para ti es muy difícil. Yo creo que sí. Eres el típico abuelo que siempre está ayudando a hacer... Todo. Todo a los deberes del colegio. Seguro que esto se lo ha enseñado él, ¿y ahora? ¿Y esto te lo ha enseñado tu abuelo? No, me lo ha enseñado mi profesor. Ah, tu profesor, porque veo ahí a tu abuelo, repasaba la lección por debajo ahí, a ver si... Exactamente. Sí. Aprendiendo, él te está enseñando. Sí, sí. Antes éramos los abuelos los que enseñábamos a los nietos y ahora los nietos nos enseñan a los abuelos sobre todo en esto. A mí me ha parecido original, curioso y como estudiante de letras, dificilísimo. Te doy un sí. Gracias. A mí me ha parecido muy interesante sobre todo la parte de la operativa. Cuando sumabas y restabas a esa velocidad. Ahora, esto es un espectáculo para Got Talent. Yo no lo veo. Lo siento. Para mí es uno. Bueno. Yo no le pongo el límite al conocimiento. Y todo lo que sea nuevo para nosotros, yo sí lo veo de Got Talent. Así que te doy un sí. Gracias. Te doy un sí. Gracias. 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 Gracias.